hola a todos y bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí y acompañarme en un vídeo nuevo como era en el título vamos a estar tocando distintos puntos sobre nuestro agradecimiento al emigrar a este país ya que por lo menos yo llevo casi dos años viviendo aquí en españa y mi invitada que es mi amiga Mateu es que es que Anitta forma parte de este canal Anitta es parte del canal Mateu Space entonces Anitta casi lleva un año y ¿cuánto llevas aquí? un año y dos meses y hay muchísimas cosas que nos han cambiado la vida como ustedes han visto en el canal de Anitta y en el mío y hay muchísimas otras más que estamos agradecidas a día de hoy haciendo una retrospectiva atrás así que queremos comentársela espero que les guste este vídeo suscríbanse en el canal de Anitta que se los va a dejar por aquí abajo vamos a estar grabando también para su canal y vamos a comenzar y aprovechar este día tan perfecto y tan lindo que hace bueno comenzamos punto número uno por el cual estoy agradecida tengo que decirlo sí o sí y es la gran acogida que han tenido mis hijas en los colegios de aquí bueno en el colegio de acoruña de galicia bueno de españa la gran acogida que han tenido los rápidos que se han agilizado esos trámites en menos de un mes ya yo tenía el colegio las ayudas que me han brindado que eso se los explique en un vídeo anterior ayudas que yo no contaba con eso realmente tampoco sabía que los libros aquí se tenían que pagar y se pagan pero yo me dieron un cheque para que yo comprar a los libros y el material escolar es es lo más no es que es súper sorprendente porque eso es otra de las cosas que en cuba siempre nos dicen agradecer a la educación y lo dicen bastante tiene que agradecer porque haya todo lo tienen que pagarlo porque en otros países todo tienen que pagar mentira embargo aquí también es la educación pública y los están dando una ayuda para las niñas porque acaban de llegar de otro país y todo eso que eso es increíble la verdad yo las hay que agradecerles sobre todo a las madres eso es muy satisfactorio me hace sentir muy bien y además estoy demasiado demasiado agradecida porque estoy contenta porque mis hijas van a poder estudiar desde un principio en un país como este y no va a tener que esperar 32 años como yo para poder empezar a vivir si yo estoy muy agradecida que ellas desde niña ya viva en un país normal porque no tengo otra palabra en un país del primer mundo un país que tienen todos los recursos necesarios para estudiar para formarse para crecer y yo estoy siempre voy a estar agradecida con españa bueno para decir algo de lo que estoy agradecida serían infinitas cosas tú sabes que en cuba pasaba la policía y no paraba bueno ya aquí es como normal es como es lo que voy a decir es la libertad estoy agradecida por la libertad sea la mujer dicho muchísimas veces pero esto mismo de estar aquí grabando hablando en la calle que pasa la policía por detrás y tú no te sientas miedo no sientes intimidación y no estás haciendo nada finalmente porque está reconocido aquí como un trabajo pero en cubano y ahí van dos cosas que quiero agradecer puedo decir dos cosas una es la libertad sentirme segura sentirme libre en este país y de la otra y hacer lo que quieras exacto y la otra es esto mismo poder estar trabajando de algo que nos gusta de algo que nos apasiona que se considera un trabajo exacto que de agua y están en la bolsa con el teléfono y dos y aquí hay muchas personas que igual no lo consideran pero bueno si hay impuestos y yo cobro mensualmente pero tú aclarar que las personas que tú pagas impuestos ahora aquí en españa porque estás de autónomo aquí pero tú siempre pagó impuestos en youtube sí claro yo siempre porque las personas a veces no sólo no no porque tú no estás pagando no no a la vez que tú estás en un canal de youtube y tú monetizas tú pagas impuestos siempre se paga del país que tengo que usar de eeuu porque la empresa youtube de eeuu y pagamos impuestos también siempre sepan impuestos que esto es amor a la actividad exacto entonces si cobramos por esto pagamos impuestos obviamente considera un trabajo y el hecho de que llevamos aquí más de un año viviendo de esto que es el trabajo que queremos el amor de las personas que muchísimas personas nos reconocen nos quieren nos saludan gracias a esto algo que tengo que agradecer españa porque esto en cubano me pasaba en cuba no era considerado un trabajo y te sentía grabando con miedo sí porque yo me presento grabar para pasar aquí por lo mío me callaba que me hace un poco vergüenza también y también la gente como que estás hablando conmigo el mundo con un susto y con un instinto con una cámara en la tienda entrabas a ser asustada y te regañaba y también el hecho de tener miedo de lo que vas a decir como que se pueda malinterpretar que se pueda malinterpretar y buscarte un problema entonces aquí yo digo lo que yo quiero y no me siento sabes no es que aquí tú puedes decir lo que tú quieras yo estaba en marcha que aquí se han cagado en el presidente por ejemplo pero en el senado y los policías yo lo he visto o sea que si las personas están de acuerdo con el gobierno que está lo dicen libremente a las encuestas en marcha y tú puedes estar ahí grabando la realidad siempre hay que decirlo porque cuando tú vienes de un país que no lo has tenido y la tienes a mí todavía aún me sorprende me gusta sentir más eso mismo que pasa la policía por aquí están sus cosas nosotros no es nuestra y ya está en cómo pasa a la policía y con una cámara con esto que vemos la atención llamamos la atención bueno no regañen a grande porque me interrumpen mucho es así no pasa nada adiós otro punto por el cual estoy muy agradecida es que puede tener una estabilidad económica eso es más sentir en paz más sentir en tranquilidad el poder cobrar mi salario a fines de mes y poder comprar lo que yo quiera cuando desee en el momento que desee eso me da muchísima tranquilidad no tiene que estar preocupándome en la casa por mañana se me acabó el café o no tengo pan para mis hijas la merienda o no sé no puedo comprarle unos tenis para la escuela y sostener esa estabilidad y saber que puedo ir a cualquier lugar a comprar lo que yo quiera cuando lo desee porque trabajo para las personas que no sí sí trabajo y eso me da mucha mucha paz no son capaces de imaginarse tiene que vivir un país que tienes que preocupar por cosas básicas que no te tienes que preocupar en otro en otro país o sea en el mundo exterior y tiene que estar preocupado de por eso a mí me da paz sabe que mañana no sé que le apuntan mis hijas que quieren merendar mañana o que quieren deberían de esta semana media bueno queremos galletas un zumo de manzana y no sé unas fresas y yo poder bajar al súper y comprarle todas cosas cosas a mí por lo menos me das una paz brutal no sé siento mucho mucho agradecimiento por eso que lo más para personas es muy muy sencillo y muy básico se acepta pero para mí es no sé ya con eso me basta bueno no hasta muchas cosas pero con eso me basta otra cosa a la que estoy agradecida aparte de muchas es que estoy diciendo cosas como diferentes a las que he dicho como en otros vídeos mira una cosa que estoy agradecida es la gran oportunidad que hay aquí para emprendedores en cuba es muy difícil ser emprendedor esto mismo de ser youtuber de ser creador de contenido aquí como ya les dije visto como un trabajo y esto mismo de por ejemplo poder yo me pude comprar esta cámara con mi primer mes aquí que cobre en españa me la pude comprar es costosa sí pero te la puedes permitir porque y también las venden las encuentras no se agotan y eso es algo muy importante que te puedas permitir comprar como los accesorios y las cosas para tu trabajo para mejorarlo día a día también que por supuesto puedes viajar puedes hacer miles de cosas aquí con mucha más libertad y eso es algo que estoy súper agradecida porque aquí como que me ha desarrollado como youtuber como que me siento un poquito más profesional en cuba era como youtuber de supervivencia y aquí en españa como que ya me he sentido bastante más profesional les gustan los vídeos o no les gusten yo como haciendo mi trabajo me siento mucho más profesional acá en españa otra de las cosas por la que estoy muy pero muy agradecida la gente dirá como ella siempre finge las cosas o es muy súper es que eso me expresiva así así como tú así como es en los vídeos en la vida real o que una cosa la que tuviera decía es el poder viajar y conocer países tanto fuera de españa como dentro de la propia españa siento que en el poco tiempo que yo viendo en este país he conocido más de lo que conocí de mi propio país que cuesta compuesto creo que por catorce provincia del municipio especial y la juventud y yo solamente conocí dos provincias bueno donde vive en la habana y dos provincias más no conocí más nada no viajé no hice nada y aquí sin embargo puedo tener la oportunidad de conocer distintas ciudades de españa de disfrutar de distintas culturas de gastronomía conocer otros acentos otras personas otro ambiente otro ambiente otra cultura y eso me enriquece muchísimo y me gusta he podido viajar he conocido dos países y este año espero ya con mis paredes de una persona legal que hay muchas personas que les duele por ahí pero yo lo siento mucho si soy ilegal y tú viniste por estudios de vencer y haces un cambio pero eso no significa que seas ilegal la gente están diciendo hay porque no sé que no hagas caso está en trámite mientras estén en trámites legales las personas que mi residencia ha sido aprobada por cinco años wow como bestia aparte de no mover de aquí se me acordé de un vídeo que hizo claudia tropiezo con decía pero no me voy de aquí y mañana de aquí no sé qué mes de hecho estaré toda la vida aquí si yo lo quería compartir pero no lo encontré si cuesta mucho tiempo para aquí lo siento entonces estoy muy agradecida de poder seguir disfrutando de este país de poder seguir viviendo nuevas experiencias en mi vida ya que bueno en 32 años nunca puede viajar a ninguna parte tristemente y aquí se ha aprovechado muchísimo además que en muchos vídeos le hemos dicho que aquí también hay mucha facilidad para viajar porque la gente a veces se pone como ya es porque toda la un caballero porque voy a viajar es fácil por favor solamente tú eres un terreno y si yo quiero un pasaje no sé a pontevedra para el día dentro de dos semanas y te lo venden y ya está y barato y moverse es demasiado fácil así que también aquí que tus niñas van a poder crecer teniendo esas experiencias muchas ganas de poderlas llevar hacia viajes a disney o ciudades aquí de españa a lugares donde el clima sea más tropical para que ellas puedan disfrutar también del sol de la playa me muero por hacer todas esas cosas y este año me las voy a llevar por supuesto una cosa que pues yo agradezco también de españa es que yo veo un futuro acá muchas personas me preguntan si me pienso quedar en españa para siempre o no la verdad nunca se sabe la vida da muchas vueltas pero actualmente yo sí veo un futuro acá que era que en mi país no veía y si yo decía o sea en mi mente que mi futuro era en cuba yo me deprimía te lo juro me deprimí de dios mío mi futuro va a ser aquí no no soy yo tengo que luchar por cambiar eso y actualmente yo si me veo en un futuro aquí como ya les dije a lo mejor no pasa pero es una cosa que estoy tranquila me veo en un futuro y eso como que te da mucha estabilidad y paz mental porque estar en un lugar donde no te quieres ver a futuro donde estás incómoda donde no está feliz créeme que es muy malo para tu salud mental y tú tu paz interior entonces ya el simple hecho de yo verme con un futuro aquí echando raíces no sé tener como muchos sueños eso es algo también que tengo que agradecerle españa porque eso me hace muy feliz muy agradecida también es el poder tener una casa que sea mía a ver propiamente no es mía obviamente yo pago un alquiler pero tengo mi propia casa para mí y para mi familia que en cuba no podía y yo siempre quise tener una casa para mis hijas a ver cuando yo era una niña una adolescente me da igual vivir con mi familia porque bueno era yo sola pero en el momento en que yo tuve dos hijas yo quería tener como ese espacio para ellas mismas tener un propio cuarto sus habitaciones separadas y en cuba tenía que dormir en la misma habitación dormíamos a adrián las dos niños y yo y era como demasiado incómodo y no podía tener es que no tenía más nada porque a dónde me iba a ir a vivir sin cuba un alquiler me costaba carísimo y no hay más nada no hay posibilidad de alquiler de independizarte y yo aquí me he podido independizar y ya hoy por hoy yo puedo dar a mis hijas esa comodidad que yo tanto quería que ellas tengan sus propias habitaciones como tiene que ser y que yo tenga mi propia casa de decir ay me voy de viajar tengo una gana de ir a mi casa o es mía sabe mi casa se me siento sumamente agradecida por eso bueno como pueden ver ahora me encuentro en mi casa es un día totalmente nuevo y es que ese día que estábamos grabando ese vídeo con mi amiga Mateu que aprovecho para agradecerle por participar en este vídeo junto conmigo bueno ese día terminamos de grabar el vídeo para su canal terminamos con el mío pero nos faltó hacer la despedida no sé por qué nos entretuvimos nos fuimos a comer y el momento y ay no no grabemos nada de bueno no grabamos un día de la casa así que aprovecho este espacio para primero agradecerle una vez más por acompañarme en este vídeo y para bueno dar la despedida yo aquí desde mi humilde morada y tocar algunos puntos que creo que se me olvidaron en este vídeo que son los siguientes y bueno uno de ellos es que estoy agradecida por poder brindarle a mi familia un futuro mejor y porque próximamente pueda traer a mi madre a este país estoy muy agradecida por ello porque sé que lo puedo lograr sé que lo puedo hacer y no da la hora la verdad de ya sea ir a Cuba a recogerla o que se abra el puerto aquí de Coruña y recibirla muero porque es ese momento y ese momento sólo voy a poder o sea ese momento sólo es posible estando viviendo aquí me siento agradecida por ello muchísimo de poder darle a mi madre ya lo que le quede de vida darle una vejez buena no una vejez no me malinterpreta yo no estoy diciendo que mi madre sea vieja no yo digo que lo que los años que le quedan de vida poderse los dar en este país y que tenga una buena calidad de vida eso la verdad muero de ganas porque llegue ese momento y si dios me lo y si dios me lo permite sé que va a llegar en este 2024 yo tengo fe de que así será otro punto por el cual estoy muy agradecida es que agradezco vivir en un país en el cual respeten la libertad de las personas y respeten los derechos humanos me gusta mucho vivir en libertad sentirme libre cada día de poder hacer lo que me plazca lo que me apetezca lo que me nazca en el momento sin el susto de que me pueda pasar absolutamente nada créanme creo que ese punto lo tocamos Anita y yo pero quiero recalcarlo porque vivir con esa libertad de expresión la verdad que no tiene precio ninguno cabrón créanme cuando se los digo porque del país que yo vengo la verdad que no tenía libertad ustedes ustedes me veían mis vídeos en cuba y los que no y bueno yo los exhorto y los invito a que vayan a ver todos aquellos vídeos que yo hacía cuando estaba en cuba para que vieran con qué trabajo yo tenía que vivir y a mí eso nunca se me va a olvidar así que por eso por eso es que agradezco hoy el estar en este país y tener esa libertad para para vivir mejor la verdad otro punto muy importante es que agradezco este país este vídeo agradezco y agradezco pero es la verdad lo agradezco muchísimo el poder tener esta calidad de vida con la que estoy viviendo desde que llegué aquí de hecho y muchas personas que me han dicho que me han dicho hay como has cambiado de que hasta españa te ves distinta y por supuesto que tengo una calidad de vida distinta y diferente a la que tenía en cuba aquí vivo de forma distinta no solamente el clima el ambiente de la ciudad donde estoy viviendo que tienen mucha naturaleza se respira un aire muy limpio muy puro la comida también las personas la educación o sea el entorno me ayuda a tener una mejor calidad de vida y eso se siente ustedes lo notan yo lo noto ya llevo casi dos años viviendo aquí en españa de hecho estaba sacando una cuenta y llevo un año viviendo en este piso yo me mudé en marzo del año pasado y como pueden ver estamos en febrero así que en marzo hace un año que estoy en mi piscito gracias y la verdad que agradezco muchísimo poder tener esta calidad de vida que mis hijas vivan con esta calidad de vida como el sitio que mis hijas valería que mis hijas vivan con esta calidad de vida que mi madre puede vivir con esta calidad de vida poder vivir de esta forma la verdad que eternamente estaré agradecida y bueno caballero esto ha sido todo por el vídeo de hoy esperando que les haya gustado no sé si se me ha hecho corto se me ha hecho largo la verdad pero creo que los puntos que tocamos eran los necesarios y los que teníamos que tocar en este vídeo pero que los hayan que les haya gustado que lo hayan entendido dime en los comentarios que te parece si te gustó el vídeo si no te gustó le mando un beso a las personas que les gustan y dos a las personas que no les gustan los quiero muchísimo nos vemos próximamente con el próximo vídeo les voy a dejar un pequeño spoiler el próximo vídeo va a ser enseñándoles todo lo que compramos con la ayuda de los cheques que nos dieron para la escuela créanme que son muchísimas muchísimas cosas que me quedaba como que y todavía incluso nos sobró esta parte del dinero ese cheque que ya nos explicaron qué es lo que podíamos hacer pero todas esas cosas para el próximo vídeo que usted yo sé que a ustedes les encantó ese vídeo donde yo les expliqué todo lo referente a la escuela de las niñas no sabía que les iba a gustar tanto ese tipo de vídeo la verdad me sorprendí pero bueno ya que les gustó tanto vamos a hacerle la otra parte que es enseñando todo ese material escolar donde fui a comprarlo bueno donde fuimos porque adren y yo fuimos juntos a comprarlo todo lo que nos explicaron los libros bueno etcétera yo quiero enseñar absolutamente usted todo pero en este vídeo no eso va a ser para el próximo así que si te gustó sabes lo que tienes que hacer para apoyarme suscribirte por favor que es totalmente gratis dejarme tu like o tu dislike y nada cabrón pero que los quiero muchísimo gracias por estar aquí gracias por todo el apoyo por todas las cosas lindas que me dicen y por todo ese amor que me demuestran cuando nos vemos por las calles ustedes siempre me reciben con mucho cariño no me canso de decirlo porque la verdad que se siente muy lindo y lo agradezco bastante así que nada los quiero que me ruego más con calamar y nos vemos aunque dios hoy es miércoles nos vemos el... este vídeo sale el miércoles y nos vemos el sábado los quiero chao